Bienvenidos una vez más a este su canal, yo también soy cuponero, aquí me encuentro una vez más trayéndoles una buenísima oferta o para mí se me hace una excelentísima oferta ya que estos productos los vamos a estar buscando en la aplicación de Office Depot, Office Max y tendremos a un buen precio, así que si ustedes necesitan estos productos aprovechen esta semana que se me hace excelentísimo precio. Así es que vamos a buscar los productos como ven aquí, dice que las servilletas Bounty las vamos a estar obteniendo por el precio de 5 dólares, así es que vamos a buscarlas. Estas están, precio regular es de 9 dólares con 99 centavos, ahorita las tenemos por el precio de 8 dólares, pero nos dice que al ponerlas para recoger en la tienda nos estaremos ahorrando 3 dólares. Así es que las ponemos para Store Pickup y nos estaremos ahorrando 3 dólares, es que vamos a agregarla al carrito. Ahí está, la estamos agregando al carrito por el precio de 5 dólares, como ven aquí su precio regular 9.99 y pues aquí voy a estar queriendo agregar la cantidad de 4. Vamos a buscar también lo que es el papel Charmin, el papel Charmin también lo tenemos por el precio de 5 dólares y este es el de 9 rollos equivalente a 36. Así es que este está por el precio de 8 dólares y también si lo ponemos para recoger en la tienda nos estaremos ahorrando 3 dólares adicionales, así es que también lo vamos a estar agregando a nuestro carrito. Ya estando agregado a nuestro carrito, pues aquí yo lo que voy a hacer es agregar 4 para estarme trayendo esta oferta, así es que por los 4 me da un total de 20 dólares al igual lo que son las servilletas Bounty. Las estaremos obteniendo por 5 dólares y por las 4 son 20 dólares. Aquí como se dan cuenta yo tengo disponible la cantidad de 40 dólares y 78 centavos en Rewards, lo que he estado obteniendo al comprar las baterías. Así es que pues aquí mi total es de 40 dólares más impuestos son 2 dólares y 40 centavos. Aquí yo si quiero utilizar mis 40 dólares con 78 centavos, aquí lo puedo utilizar perfectamente y estar pagando solamente 1 dólar y centavos. Así es que pues ahí está, esta oferta se me hace súper buena, si ustedes la quieren hacer háganla. Si ustedes no tienen todavía Rewards, esta semana también tenemos lo que son las baterías que nos están regresando el 100% de nuestra compra. Así es que lo que vamos a estar buscando son las baterías. A ver, vamos a ver. Vamos a buscar las baterías. Y también esta semana lo que son estas baterías, las Optimus, AA, AAA, las tenemos, compras 1 y nos estarán regresando el 100% de nuestra compra. Vamos a pagar por ejemplo 20 dólares por lo que son estas baterías. Ya sea la que ustedes quieran agarrar, las que ustedes necesiten, son 20.99. Nos estarán regresando 20 dólares y 99 centavos. Recuerden que solamente nos están regresando lo que nosotros estamos pagando por las baterías. Los impuestos no nos están regresando lo de los impuestos. Así es que ustedes pueden agarrar cualquiera de estas cuatro paquetes de baterías. Lo quieren hacer en línea. Háganlas en línea a la orden y van a recogerla a la tienda. Les aparece su reembolso o su reward de las baterías al siguiente día. Entonces ya pueden hacer la oferta de lo que son el Charmin y lo que es el Bounty. Es súper buena, se me hace excelente. No necesitamos cupones. Vamos a estar aprovechando baterías y lo que son papel rollo y Bounty por un buen precio. Para mí es un buen precio ya que vamos a pagar, si pagamos 40 dólares por baterías y el Charmin, para mí es una excelente oferta. Tenemos otros productos que también podemos estar agarrando. Pero estos solamente si ustedes los necesitan. Tenemos café, 11 dólares de la marca de Dunkin. Entonces pues ahí está. Diferentes productos que tenemos. Tenemos también el agua. El agua se me hace un poco cara esta semana. Así es que no voy a estar ordenando agua. Tenemos otros productos. Así es que pues busquen lo que ustedes necesiten. Tienen rewards. Aprovechen los rewards. Así es que pues aprovechenlos, aprovechenlos. Estas aguas nos estamos ahorrando 4 dólares. Miren, como ven aquí, lo que es esta de la marca, la Crocs, son 12, un paquete de 12 por 8 dólares y 99 centavos. Si lo ponemos para recoger en la tienda, nos estaremos ahorrando la cantidad de 4 dólares. Así es que pues nos quedarían por 4 dólares y 99 centavos. No está nada mal, ya que pues hemos, si agarramos paquetes de 6, por ejemplo en Walgreens, están al mismo precio, 4.99, 3.99. Entonces nos conviene agarrar estas en la tienda. Así es que si ustedes quieren agarrar cualquiera de estas cosas o estos productos que están necesitando, están necesitando, aprovechenlos. Aprovechenlos, hay diferentes sabores, así es que pues son ofertas de la semana, hay que aprovechar y pues utilizar nuestros rewards. Así es que pues esto es todo lo que les traigo por este video. Regálenme esos likes, se los agradezco mucho y pues nos vemos en un próximo video. Así es que aprovechen Bounty Charmin, buenísimo precio. Vámonos, adiós.